Bienvenidos a Tortugueros de Corazón Hoy vamos a hablar de este tema llamado Marcación Versus Este Como le dicen ustedes Amansar, bueno no es lo mismo Que te marca una tortuga A que se amance Amansar quiere decir que sea Completamente dócil, que no te haga nada Atos es muy dócil Bueno era muy dócil cuando era mas chiquita Ya muerde y todo Pero la diferencia Es que ella me marcó a mi Que es la marcación Pues básicamente es lo mismo Que hace un perro Cuando quiera su amo Y lo marca como su propiedad Para que? Para que otro perro Cuando huela las feromonas de nuestro Animal en nosotros No nos haga nada Si se pueden dar cuenta Altos se levanta Cuando se levanta se siente agredido Eso quiere decir Que puede mordernos Tranquilo Yo le agarro la carita No me hace nada Pero porque yo soy de él No se si han visto En los En los En videos En los facebook En post Que Un perro se quiere Chingar a un A una persona Que se la Literalmente se la quiere Quiere follar Bueno Eso significa que Que nos talla En la parte Que él desee Sus partes íntimas Ya sea un perro O una perra Y eso hace Que se nos peguen Las feromonas De ellos Ella te está diciendo A ti Que eres de su propiedad Y le están comunicando A todos los demás perros Que no te pueden hacer nada Porque eres de ella Pasa lo mismo Con una tortuga Las tortugas Te acicalan Ya sea que ellas Te busquen O Que te orinen Encima No es el típico Orin de que Las agarras Y se te orinan No 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 Ellas te buscan Se acercan a ti Y te orinan Otra de las formas De las que Miren Esa forma Que pone Es de que está Se sienta Agredida Para su colita Para que Se defienda Con los picos De atrás Otra de las formas En las que te das cuenta De que Tu tortuga Te marcó Es de que Permanece a tu lado Esto no evita Que te muerdas Y la haces enojar Encabronar Pero Es más dócil Contigo Es de que Se deja Tocar tu nariz Su nariz Con la tuya Como si la estuvieras Dando un besito De esquimal Eso se llama Acicalar Pedir permiso Tu le estas pidiendo Permiso a ella Hacer esto Con tu nariz Mi dedo En su cabecita Eso se llama Pedir permiso De estar con ella Pero eso Ella debe de hacerlo Hacia ti Principalmente Si no te marca Es muy peligroso Que lo hagas Porque como deben de saber Este tipo de tortugas Son agresivas Pese a que algunas Son dóciles No significa Que no muerda Por ejemplo Atos me muerde O se enoja Más bien Cuando La baño No le gusta Bañar Que la bañe yo Y se enoja Y me tira La mordida Y lo digo Porque me preguntaron De ese día Que puse Que mi tortuga Me estuvo buscando Estaba yo en el sillón Y se me subió Al cuello Y puse Publiqué Que Atos me estaba Diciendo cosas Al oído Y muchos Dicieron De comentarios Son fuera de lugar La verdad chicos Este Afecta a la publicación Al momento Rompe la ilusión Pero bueno Como pueden ver Allá sigue Atos Y ese es el tema Una cosa es que te marquen Y otra cosa es que Sean mansas Ninguna No hay ningún método Para mansar a la tortuga Eso es Completamente mentira La diferencia Es el vínculo Que tú tienes Con ella La que los hace especial Yo con mis tortugas Intento Quererlas a todas igual Obviamente No quiero a nadie Tanto como quiero a Atos Lo procuro mucho A ella La saco a pasear De vez en cuando Para que mis otros animales La conozcan Por ejemplo Mi perrita Convive mucho con él De este lado Tenemos a Aporto Ciaramiz Pero ese es el tema Del día de hoy Chicos No es lo mismo Amansar Que La marcación Se los dejo Chicos Tengan cuidado Con sus tortugas Si te gusto el video Suscríbete Comenta Cuáles son tus dudas Que problemas tienes Y si puedo solucionarlos O darles alguna respuesta Lo haré con todo gusto No soy veterinario Trabajé en una veterinaria Mucho tiempo Pero bueno Cualquier cosa Estamos para servirles Yo soy Esto es el Tortugueros de corazón Nos vemos a la próxima Próxima